Música Bienvenidos Matazombies, ya paso mucho tiempo desde mi ultimo video Pero como muchos saben, soy uno de los moderadores del canal oficial de Discord de Last Day on Earth Y ahí siempre me encuentran para saciar todas sus consultas y preguntas Hoy lo que vamos a ver concretamente es la actualización 1.11.4 Les voy a leer el informe de las novedades mientras de fondo vemos la nueva zona del disque Habilidades con las armas ¿Quién tiene más habilidades en este páramo posapocalíptico? Descubramoslo Hemos añadido modificaciones con habilidades activas al juego para que ralenticen a tus enemigos Inflinjas golpes críticos y causes más daño Las mods se encuentran en las siguientes armas Glock Acat Scar Vintores Escopeta M16 Arco Bate de Baseball Y machete Y en este video vamos a estar viendo la del arco Que fue la primera que complete de las 7 que ya pude conseguir Preajustes Ahora puedes probar varias combinaciones de modificaciones Guardarlas mejores como preajustes y aplicarlas con un solo botón Así ahorrarás mucho tiempo y tendrás las combinaciones más útiles siempre a mano Es mucho más práctico, te lo decimos por experiencia Bueno, volviendo a donde estamos ahora Podemos ver que la zona del disquete cambió completamente En recursos que se puede conseguir y en gráfica Podemos ver ahora una caja de recursos mucho más amplia y llamativa Otro cambio es que ya no hay vallas ni fibras Para crear vendajes No sea que alguien se quiera quedar a vivir por acá, eh Pijines Entre que vamos dejando las cosas en la moto Gracias a la comunidad que siempre está encontrando cambios ocultos Algunos los veremos ahora, otros más adelante Sé que en cada zona van a poder encontrar algún detallito nuevo Como por ejemplo en la zona de nieve No se olviden de pasar por esta parte Que van a tener una explicación de 4 de las modificaciones Que seguramente ya habrán visto en un video que sacó Kefir hace muy poquito Nosotros vamos a mi base Y como podemos ver Uno de los primeros cambios gráficos está en el reciclador Después vamos a ver mi moto Que ya la puedo terminar Mi moto porcial Genial También vamos a ver Tengo todas las pinturas menos la de gatito Hice el evento de Klaus solo 2 o 3 veces cada uno Pero no me pareció un gasto que valiera las armas Pero si me fue muy sencillo tanto Así que lo saqué a la primera cada uno Obvio Fui con BCS y lanzagranadas Y bueno Fue mucho más desecho Ahora si Vamos a meternos de lleno con el reciclador Tiene además de habilidades activas Una opción para grabar tu lista de modificaciones favoritas en cada arma Esto lo podés guardar y cambiar cuantas veces quieras Y un pequeño detalle que no sé si es algo que dejarán por ahora O si lo solucionarán Es que cuando por ejemplo Dejas guardada una configuración de lanza Al crear una lanza Aunque no estés en tu base Esa arma sale con las modificaciones En estas primeras horas que lo probé Funcionaba Así que esperemos que lo dejen así Lugares donde se pueden conseguir planos Zonas de farm Comisaría Granja Y el especialista Esas cosas por ahora no cambiaron Yo venía teniendo guardadas en la mesa Todos los planos que me iban quedando Y pude sacar dos moradas Las otras En otras zonas Volviendo a la mesa de armero Les muestro las primeras siete que pude conseguir Algunas me tientan más que otras a completarlas Pueden ver abajo La descripción de cada una La que me interesó siempre Fue la del arco Y fui a probarlo En todos lados Con el correr de los días Voy a ir sacando Los videos con cada modificación Y como reaccionan A cada zona Con el arco Fui al bunker Y a zonas de farmero Pensé hasta alguna oleada En la comisaría Pero eso de seguro Lo haré con más tiempo Y si eso Es también lo que les interesa ver Mi idea era hacer el piso 2 completo Del bunker Alfa con arco Pero después de un tiempo Cambié de idea Como pueden ver En las descripciones Hay modificaciones De todo tipo Por el delay Que tienen para usarla Si no conté mal Es de 10 segundos Como están viendo ahora Tampoco son modificaciones Extremadamente caras No están muy lejos De lo que son las otras Así que al que guardó Los recursos Y esperó Bien por él Y para el que no Por lo menos La disfrutó Yo preferí esperar Aunque en la del arco Casi Casi las tenía completas Una lástima Ahora Les doy Unos segundos Para que vean Los recursos Que piden Las que conseguí Y vuelvo Para completar La del arco 80 cuernos 24 pegamentos 60 cintas adhesivas 10 piezas de fábrica Eso pide la cuerda compuesta Para completarse Recuerden Que un arma completa En el reciclador Les da seguro O en un porcentaje Muy alto Una pieza de fábrica Si no se puede conseguir En la comisaría O en el búnker Por ejemplo Un pequeño tip Que les doy Es traten de mantener Todo lo relacionado Al reciclador En los baules Más cercanos No todo en uno solo Porque a la larga Termina No bastando Y si pueden tener Un solo baúl Para cada cosa Mejor aún Les da más control Sobre todos sus recursos Antes de que llegue La próxima actualización Que ahí sí Puede ser que quememos Todos los recursos Que venimos guardando En este mismo momento Voy a dejar configurada El arma Que más ganas Tenía De completar Como ya Les había dicho antes El delay Es de 10 segundos Pero Siempre tengo Unos objetivos De prueba Así que Vamos A probar El arma Ojalá Todas las zonas Fueran Tan sencillas Como esta La habilidad Del arma Se llama Tiro certero Este tiro No va a fallar Nunca Va a hacer El daño máximo A una velocidad Rápida Y tiene La posibilidad También De golpe crítico Como lo voy a mostrar Al final del video Donde voy a poner El daño máximo Que llegue a conseguir En una zona de farmeo En una partida normal Lo más probable Sería que vengo Con un mazo Daño de 45 a todos Así los mato De un golpe Pero como estamos probando El arma Es buscarle las mejores zonas Para encontrar La mejor funcionalidad No creo Que exista Un arma Para todas las zonas Sino adaptarse Para sacar La mejor rentabilidad Como vemos Tuve que dar 3 o 4 vueltas Y los últimos Golpes Los terminé Dando A puños Este es uno De los ejemplos De donde Nos convendría Utilizar el arco Mejor Si es en modo protocolo Otra de las cosas Que no podía dejar De probar Era atacar Las torretas Daño De 3 y 6 Al máximo A la normal Me olvidé probar Una pesada Pero si es lo que quieren Podemos hacerlo Como detalle Para próximos videos Y el reto máximo Un frenético Obviamente Antes de Intentar matar Al frenético En pie Toda la zona Creé Un circuito Para poder Ir dando giros Y así No tener ningún tipo De problemas No creo que lleguen A notar Al detalle Pero los golpes Normales Son entre 10 y 12 Y llegué Creo que también 13 Y llegué a dar Críticos Entre 27 Y 31 Me parece que el máximo No sé si alguno más Pero yo pretendía críticos Picante Pero 30 Está bien Y todo esto Para un ticket De color Ya saben Si el video Les gustó Compartan Con sus amigos Suscríbanse Y nos vemos Matazombis Este fue Mi máximo Crítico No sé si